Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Kylie Jenner y Travis Scott acaban de comprar una mansión de aproximadamente 13.45 millones de dólares. ¡Guau! Así como lo oyes, Kylie Jenner y Travis Scott han comprado su primer hogar juntos. O al menos esto es lo que informó el portal de Noticias People. Su nuevo hogar es todo menos una casa de bajo perfil. La verdad es que estos jóvenes se han volado la barda, como dicen por ahí, y han comprado una super mansión. Esta casa tiene un costo de 13.45 millones de dólares y se encuentra ubicada en Beverly Hills. La pareja supuestamente hizo la compra hace dos semanas y, ¿qué crees? Decidió dividirse la cuenta, así que podría decirse que es mitad hogar de Kylie Jenner y mitad de Travis Scott. ¿Será que piensan mudarse a vivir juntos ya como pareja? Recordemos que últimamente está sonando mucho la noticia de que Kylie y Travis están pensando formalizar las cosas e incluso se está hablando de matrimonio. ¿Podría ser esta su nueva casa? Bueno, mientras se deciden si esta es definitivamente la casa Jenner-Webster o Webster Jenner, como quieran decirle, lo cierto es que esta mansión lo tiene todo. La nueva casa de Kylie y Travis en Beverly Hills es realmente espectacular. Es contemporánea pero muy cálida al mismo tiempo. La propiedad también es bastante privada para que ellos puedan estar tranquilos. De acuerdo a algunas imágenes publicadas, la nueva casa de estos chicos cuenta con un diseño moderno, una piscina, una sala de estar al aire libre, un balcón en el dormitorio, una hermosa cocina y una gran cantidad de árboles que los rodea para darle privacidad. Por si esto no fuera suficiente lujo, también tiene su gimnasio privado, un estacionamiento para muchísimos vehículos y su propia estancia para masajes. ¡Guau! Parece que esta familia va a estar bastante cómoda aquí. Sin duda, la pequeña Stormy Webster de tan solo 8 meses de edad tendrá muchísimo espacio para jugar, pero no nos queda claro cuándo es que la familia se mudará. Según dijo una fuente de los bienes raíces, la pareja compró la casa como una inversión, pero parece que planean quedarse allí durante algún tiempo. Esta sería la quinta propiedad que Kylie Jenner compra con tan solo 20 años de edad. Recordemos que su más reciente adquisición había sido la casa que tiene en Hyden Hills, donde actualmente reside con un costo de 12 millones de dólares. Cuando eres nombrada la primera persona en convertirte a ti misma en multimillonaria, 12 milloncitos parecen casi nada. Por otra parte, Kylie, Travis y la pequeña Stormy recientemente pasaron el día en una adorable excursión otoñal como una familia. Kylie compartió varias fotografías de este día, de lo que marcó la primera visita de su hija a un huerto de calabazas. La pequeña se veía sumamente tierna vestida con una camiseta de Louis Vuitton Supreme, pantalones de camuflaje y zapatillas negras para realizar este pequeño viaje. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta casita y de cómo se la pasa esta famosa familia? Me encantaría saber tu opinión, así que no dejes de anotarla en la bandeja de comentarios. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Ya tienen reemplazo para Chris Evans y no creerás quién podría ser el nuevo Capitán América. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.